Las catrinas elegantemente vestidas por grandes figuras del diseño de la moda de México y Colombia fueron la sensación para los visitantes al altar de muertos que montó la Embajada de México en Colombia en el Museo Nacional en el centro de Bogotá, uno de los principales referentes culturales del país suramericano. El altar de muertos se encuentra en una de las salas alternas del Museo Nacional, que este año se hizo en honor del pintor mexicano José Luis Cuevas y Diquen Castro, uno de los arquitectos y diseñadores gráficos más destacados de Colombia. En el altar de muertos están las catrinas elegantemente vestidas por las diseñadoras colombianas Pepa Pombo, Silvia Xerasi, Juanita Gordillo y los mexicanos Gregorio Sánchez y Macario Jiménez. La celebración se complementó con un desfile de estudiantes y un colectivo de diseño de Colombia que lucieron sus trajes por el pasillo central del Museo Nacional, que sirvió de pasarela para darle vida a toda la simbología que tienen las catrinas en la tradición mexicana. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.